¡Suscríbete! ¡Esto es tuyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esas son todas las pisadas Ahora a continuación voy a mostrarte como lo toco yo para que te des una idea de que dedos puedes usar ¡Suscríbete! Y bueno hermano, este ha sido todo el tutorial Así que yo espero que con esto te haya ayudado un poco Y nos vemos en otro video Que Dios te bendiga